...del presidente del Valencia, va a colgar el balón, el cuadro Che, un gol que tranquiliza la parroquia Che, por supuesto, balón colgado hacia el punto de penalti, gol, 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 gol de Valdez, gol de Valdez, para poner el 3 a 2 en el marcador, gol de Valdez para poner el 3 a 2 en el marcador, tranquilizar a la parroquia Che y voltear el marcador en Mestalla, Nelson Valdez, que locura de final de partido, el Valencia, el Valencia querido Víctor Muñoz se pone por delante en el marcador, si, ahí hace un gol extraordinario Valdez, cambia la dirección del balón y hace que el portero que iba hacia el lado derecho